¿Y si te digo que hasta los restos de alimentos pueden reciclarse? Sí, así como escuchás, los residuos orgánicos pueden transformarse en abono natural para tus plantas mediante el compostaje. ¿Compost qué? Tranqui, acá te explico. Los residuos dicen mucho de nosotros. En la Argentina, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, cada persona genera por día un poco más de un kilo de residuos sólidos urbanos, lo que implica 16,5 millones de toneladas de basura por año, una cifra alarmante. Acá viene lo que nos interesa. Alrededor del 50% de nuestros residuos son orgánicos y a esto se le plantea una posible solución. Compostar. Compostar significa transformar la materia orgánica en un fertilizante natural. Esta actividad puede llevarse a cabo en nuestra casa mediante una compostera, que viene a ser un simulador de lo que sucede en la naturaleza. Esta no ocupa mucho lugar, no necesita gastos de mantenimiento y puede armarse con cajones de verdura o tachos de pintura. Los beneficios de compostar son muchos. Nos ayuda a conectar con la naturaleza y de paso reducir nuestro volumen de basura y el impacto ambiental que generamos. Ahora, ¿cualquier resto de comida puede compostarse? No, solo los de origen vegetal, sin condimentos y crudos. El único elemento de origen animal que puede compostarse es la cáscara de huevo. Si este spot te motivó y querés aprender más sobre compostaje, ingresa acá. Entre todos por una ciudad más limpia.